Se está terminando de trabajar la propuesta para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual se convertirá en el ente rector para la generación del conocimiento que nos permita innovar y usar al máximo nuestras capacidades como sociedad. Esto será presentado el primer trimestre del 2022. Tercera política. Tercera política. Promovemos la ciencia, la creatividad y el conocimiento. La ciencia, tecnología e innovación en el Perú siempre han estado relegadas a los espacios de decisión política, lo que ha ocasionado que la mayoría de nuestros científicos más talentosos terminen emigrando a otros países que les brindan condiciones para su labor investigativa. Es lo que llamamos la fuga de talento. Y en efecto, un artículo publicado en este año en la cadena F desarrolla esta problemática y además la une a una precaria tolerancia e inclusividad que todavía existe en nuestro país hacia científicos, especialistas de distintos rublos, más aún a los que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Evidenciando que no sólo es la ciencia lo que importa poco al aparato especial, sino también la necesidad de construir una nación igualitaria. ¿Cómo esperamos progresar si seguimos manteniendo ciencia y derechos humanos en la cola de nuestras prioridades? Dicho esto, señoras y señores parlamentarios, queda así demostrado que nos falta mucho para estar a la vanguardia de lo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial. Para nosotros resulta imperativo el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. En esta línea se está terminando de trabajar la propuesta para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual se convertirá en el ente rector para la generación del conocimiento que nos permita innovar y usar al máximo nuestras capacidades como sociedad. Esto será presentado el primer trimestre del 2022. También se está terminando de elaborar el reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico, lo cual será una gran herramienta para fomentar la investigación como una línea de carrera, incentivando de esta manera la generación de conocimiento y de tecnología propia. Se contribuirá financiando mediante fondos concursables la investigación científica y tecnológica, así como la formación del capital humano altamente calificado. Así se permitirá que el Perú rompa con la dependencia tecnológica y al mismo tiempo desarrolle las capacidades necesarias para tener una mejor salud, una economía diversificada que genere valor y un adecuado cuidado del ambiente que se refleje en una mejor calidad de vida de todos los peruanos. Cuarta política. Que acceder a la tecnología digital no sea un privilegio de pocos. Transformación digital con equidad. Las tecnologías digitales deben convertirse en un derecho que pueda ser ejercido por toda la población. La meta es que llegue a todo el Perú. Para ello continuaremos en el fortalecimiento de la gobernanza digital, para lo cual promulgaremos la política nacional de transformación digital. Ello bajo el entendido que el impulso a la innovación y la transformación digital se ha convertido en una pieza fundamental para que los países podamos acelerar la reactivación económica de las familias, los negocios y las comunidades. En octubre hemos inaugurado el Centro de Cooperación en Gobierno y Transformación Digital con la República de Corea, que permitirá impulsar el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el diseño de ciudades inteligentes, el Internet de las Cosas y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Como resultado de ese centro, en junio del 2022 implementaremos la primera pantalla inteligente que usará inteligencia artificial para atender de manera inclusiva a la ciudadanía en lenguaje de señas. De igual manera, este gobierno ha creado la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital que proveerán a la ciudadanía el acceso a la plataforma digital única GOV.P, que ahora cuenta con más de mil 800 millones de visitas y cuyos contenidos y servicios más demandados estarán disponibles en lenguas originarias. Asimismo, en diciembre lanzaremos la primera versión de la Plataforma Nacional de Autentificación de la Identidad Digital y de GOV.P, que permitirá que la ciudadanía ingrese con una sola clave a los servicios del Estado de manera progresiva. Finalmente, implementaremos la Plataforma Nacional de Talento Digital en alianza con el sector privado y las más grandes empresas de tecnología que permitirá acceder a cursos, capacitaciones, programas de certificación y acreditación de conocimientos en lo que necesitamos saber para aprovechar las oportunidades del mundo digital, reactivar los negocios y además acelerar la inclusión digital.